Lo que más recuerdo de mi colegio son a las personas. Empezando por la portería a Don Pastor en esa época y luego a Don César, que sigue en el colegio, y Amalia, que siempre todos tienen una gran memoria y te recuerdan con nombre y apellido. Otra de las cosas que más me acuerdo del colegio es el tema de las Olimpiadas, que fue algo que a mí me marcó muchísimo. Me acuerdo que me encantaba participar de todo y en el último año del colegio yo fui capitana del color rojo y me acuerdo que con una amiga hicimos el baile de los aeróbicos y ganamos. Y además ganó mi color, así que para mí eso fue como algo muy especial, irme en el último año de colegio con la copa del color. ¿Qué podría decir de mi colegio? Que uno siempre se siente en casa y por eso muchos años después de haber terminado he regresado a trabajar al preschool de Salcantario El Pomayo y nuevamente estoy formando parte de esta gran casa.